La Palomita de Inglaterra Esta canción de los afroandinos recogida en las costas del Perú cuando la gente de la sierra venía hacia la costa a recoger el algodón para ganar algo para su vida. Los negros y los indios nos juntábamos y hacíamos estas canciones como la palomita en grata. Gracias por ver el video.